En el marco de la celebración del Día del Niño, la Organización Deportiva Juvenil recaudará más de 350 juguetes para niños y niñas de las colonias más vulnerables del municipio, a la vez que se estará promoviendo el deporte entre los jóvenes de esta ciudad. Pablo Enrique Castañeda López, director de esta organización, explicó que se llevará a cabo un torneo de fútbol en el cual ocho equipos se disputarán el primer lugar. La inscripción del equipo y la entrada al torneo es un juguete por persona. El evento se llevará a cabo y tendrá como protagonista ocho equipos de fútbol que estarán jugando para ganar el primer lugar y ser nombrados el primer campeón de la Organización Deportiva Juvenil. Los encuentros se rifarán el día del evento. Cada partido tendrá una duración de 20 minutos, excepción de la gran final que durará 90 minutos con dos tiempos de 45 minutos. Se premiarán al primer lugar y segundo lugar del torneo. Se les entregará un premio sorpresa para ambos lugares. El día del evento tendremos grandes invitados para la premiación y para el inicio del torneo. En ese sentido, invitó a la ciudadanía a asistir al torneo que será este domingo 2 de mayo en la Unidad Deportiva de la Riviera Maya, en un horario de las 8 de la mañana a 2 de la tarde. Asimismo, pidió llevar un juguete de donación que hará feliz a niños de escasos recursos. Son de las localidades de acá de Playa del Carmen los lugares afectados, como las torres, el in-house. ¿Cuándo les estarían entregando los juguetes? A más tardar el 3, el 4 o el 5 de mayo. Igual que la entrada al evento se va a cobrar un juguete por entrada. Vamos a tener varios puntos de acceso, de recaudación de juguetes, tanto como en Cinépolis como en Coca-Cola, Playa del Carmen. Con imágenes de Pepe Mata para Notivision, Polet Fernández.